¡Hola! 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 ¡1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Budos! Ya tú sabes que lo que fuera al aire, el duro, duro, fuerte, lo fuerte, el que se acostó con tu tía... A.K.A. Your Uncle Negros Party. Que traigo ahora Snow the Prader con la canción Butter, mantequilla. Manteca. Manteca, pero antes de la manteca... ¡Mégase callao! No se olviden suscribirse, no se olviden darle like, no se olviden compartir, no se olviden comentar. Si quieres ser parte de la membresía de un botucito de abajo que dice joint o agregarse. Y negro va a decir que lo que son los miembros de la vaina. ¡Saluditos a los nuevos miembros, nuevos miembros del canal! ¡Macaveli Motors! ¡Macaveli Motors! Y los tigres de nosotros, Felipe Romero, Carlos Maceda, Gerardo López, Roma, Marcos Barrio, José Ávila, Travieso, Omar Ochoa y Kawabangawe. ¿Cawabanga el más viejo no es? ¿Cawabanga el más viejo? Hay tres de ellos, cuatro de ellos que son iguales. No, tres de ellos, tres de ellos. Está Travieso, está Omar Ochoa y Kawabanga. Kawabanga tiene siete meses, Omar tiene seis y Travieso tiene cinco. ¿No tiene la misma televisión? Sí, pero... José Ávila Rejoined. Ok, por eso que él tiene la televisión. Por eso que tiene la televisión. Ok, ok. Dale. Eh, no se olviden darle like, no se olviden comentar. Ya yo hice eso, primero que tú da la vaina. Es verdad. Pero él no te dice que le caigara la boca. Ok, está bien. Snow the product, butter. Manteca. Manteca. Wow. Manteca. 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 Ahora, mi amor, no me merece este 5 notazo porque estájan indo al culo para estar mirando ahí. No es amor. ¿La digo yo? ¿Digamos yo? ¿Pod es color tuyo? ¿El color tuyo? ¿El color mild? ¡ihil! Yo, te voy a preguntar, yo nunca he tenido esa energía, de ahí a, de que una mujer que tienen por aquí en un carro, y que yo vine y dije, ¿qué es lo que hay, amor? You look like a creep. Like, I just don't have that energy, bro. You're looking like a creep, bro. Stop it. No lo hagas. Si te veas una mujer en un carro, consejo de gripe. Si te veas una mujer en un carro, dejen a esa mujer quieta. Dejen a la banda. No, si ella te llama, y tú va, como quieras, te vas a ver como una puta. So, está en tu discreción. De que, psss, me hagas. Yagis. 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 Te vas a ver como una puta, pero f*** it. Go. Yo, I mean, she's kind of ugly and s***. Oh, this n***a, this is stressful. Wow, 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 wow. You see, no hagan eso tampoco. Uno de ustedes va a tener que chuparse la fea, bro. Uno de los grupos. What? Some are going to take one for the team. Y quiero que el de los moños verdes. Mientras no se ha hecho. We're actually trying to go home, so if you don't mind, I'm going to go like that way. No, drive home for what? The party just started, what, midnight? I ain't even got a clock on me. I can just tell it's midnight. We're right over here. Yeah, I think, I don't know how it works. To be honest, we all trying to chill, you know, have a good time. I think y'all should back it up. That's my girlfriend. Hell no. My girlfriend is shitting everywhere. No, no, don't worry about that. No, look at this, too. Look at that. No, this is, it's not like girlfriend, like, you know, it's like girlfriend. Like, that's my, the thing is that I really gotta go that way. Why are you even talking to them? Like, you just run these niggas over. I'm sorry. Can you get the fuck out of my way? Bro, bro, really? No, yes, we're gay, like, gay, gay. Let's test. Let's see if you guys are really gay. Don't do that either. If they tell you they gay, they gay. Yo, let's test. That is crazy. That is crazy. Yo, let's test if you gay, gay. It's their faces, though. Look at these niggas' faces. Their eyes are lit up, bro. Hey, you don't say anything about that, don't you? Hey, you don't say anything about that, don't you? When did you decide that you're really gay? Oh, my God. Bro, what the? Dic, ¿cuándo fue el punto de tu vida? ¿Qué fue lo que pasó? Que tú tuviste que decidir. ¿Quién fue el bimbolo chiquito que tiene ese problema? Eh? Yes. No, I mean, you're never sure. All the way sure. Come on. I know you like it. Quit playing. Y'all just sitting in the car. I mean, we got a whole... You ain't sitting in the car. You don't want to move. Hold up. This nigga brought a Tito bottle that looks black. ¿Qué le echaron? ¿Qué le echaron? Un mugito. Está raro esa baila. Dicen que ellos no me creen que tan bonita y chito novia. De esta chula mami tumba todo a gran memoria. Tengo barras y dinero. Tengo lo que quiero. Soy la pinche mera mera y hasta el puto mero mero. Tengo... Okay. Soy la pinche mera mera y hasta el puto mero mero. Pa' que tengo ni idea. Tengo uno de goma que me lo pongo en la cintura. Y le doy mejor a tu mujer que tú. Pa' que tengo ni idea. Oíste. Pa' que tengo ni idea. Oíste. Adiós. Wow. Wow. I'm supposed to do it again. Wow, wow. Dios. Gloria. Un hombre que estás alto. Diablo, Dios mío, déjame callado. Uy, 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 el secreto, ayúdame. Están viejas, amores. Una 105 ni se puede parar de la cama, bárbaro. Ey, tú no puedes saber, la 105 hay que resolverla también. Mi gente, para los tigres. Tú no resolviste una 105. Espera, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, bárbaro? Para los tigres. Mira 105. ¿Quién le cambia el aceite a la 105? Ni ella misma. Oye, a los tigres. Si la mujer te dijo, ¿qué pasa? ¿Puérate mamá con el qué? Te habla loco. El tigre es un tigre. Tigre. Si la mujer dijo que es pájara, hay dos posibilidades. Que es pájara de verdad. O sea, vete. O que no quiere nada contigo. O sea, vete. Dale banda. No te pongas. Are you sure? Yes, nigga. And if I wasn't, I wasn't going to try with your dumb ass. Okay? No sé qué es bienvenido. Yo soy Negros Party. Hablamos más de que van a play del diablo.